en un ratito aquí ha dado el buey con el punto 8 corollita punto 8 se pegó este 17 machito era machito y todo 17 el pelicano se lo quiere como me di ahorita le envió la foto otro de 17 este tiene 17 en cuarto hay un hembra precioso bonito y se cierre bonito vamos al release lleno se le gusta la yema eso me pongo brinca esta lindo esta lindo eso mira que esta preciosa esta como en 17 y medio una hembra preciosa 17 y medio a ver vamos a fijar la boca 17 ustedes vean lo que es dejar la boca de un pez abierto 3 de 17 boca cerrada cosa linda que cosa más linda te pego algo bro te pego algo te pego algo te pego algo bonito te pego algo te pego algo bonito aquí tengo el otro 17 fácil no yo creo que esta en 16 y medio 16 puedo poner 16 no tengo nada de donde dame m a ver que fue la buenita mas linda ¡Suscríbete! 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 ¡Qué pare! Bonito, 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 ahí está, ahí está.